¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Corpse Party Book of Shadows! Bueno, he tenido suerte y me han dejado un rato de ordenador, así que quiero aprovecharlo más que nada eso, para grabar. Entonces, bueno, sobre Book of Shadows, habíamos empezado ya el capítulo final de Blood Drive, y nada, pues Ayumi nos había contado el tema de la casa de esa chica y demás, y ella y Naomi básicamente estaban yendo hacia allá, aún no habíamos llegado. Entonces no sé si ahora estaremos en el tren o directamente me llevan ya al lugar, no sé. Pero bueno, vamos a continuar y a ver lo que nos da tiempo. Bueno, siempre me tarda un poquito en cargarlo. Aunque me tardaba mucho más el de Blood Covered, ese en guardar y demás, siempre me tardaba dos siglos, vamos. Empecé a desear que hubiese vuelto para cambiarme de ropa antes de irnos. Pero si hubiese hecho eso, habría tenido que explicarle a mi madre dónde estaba yendo, y sinceramente dudo que le hubiese gustado la idea. Siempre me podría, o sea, siempre podría simplemente haberme ido, por supuesto. Pero entonces estaría desobedeciendo directamente a mi madre, y sin ninguna duda haría que se preocupase mucho por mí. O sea, están poniendo también la canción esta hora. La delegada y yo estábamos sentadas una junto a la otra en un tren local al que nunca me había montado. Solo había dos otros pasajeros. Otros dos pasajeros, eso. Como nosotros, estaban simplemente mirando hacia el suelo y, sí, montando en silencio, perdidos en sus propios pensamientos. Estas últimas semanas han sido brutales. Todos nosotros cinco que habíamos sobrevivido lo estábamos sintiendo. Estábamos aún más exhaustos de lo que habíamos estado en todas nuestras vidas. Pero no importaba cómo de locos la gente decía que estábamos. No importaba cuánto nos dolían las almas de los recuerdos. Simplemente no podíamos olvidar a Seiko y a los otros. Aunque cada foto que teníamos de ellos fuese digital o... Sí, o sea, digital o impresa, ¿no? Tenía su cara totalmente oscura. Sí, totalmente negra. Y la cosa más que más miedo daba y la más triste que podía imaginar era que pasase el tiempo, porque eventualmente sabía que tendría problemas recordando cómo se verían. Ay, pobre. Qué monas ahí. Escucha. Quiero decirte una cosa. Somos los únicos que tenemos algún recuerdo de la señorita Yui, Susumoto, Shinohara y Morishige, ¿verdad? Porque si mueres en Heavenly Host, es como si nunca hubieses existido en primer lugar. Eres borrado de la... Sí, de la memoria de la gente, o sea, de la memoria colectiva de todo el mundo en el mundo real. ¿Por qué estaba sacando este tema? Simplemente miré abajo hacia mis rodillas, intentando sin éxito... Sí, intentando sin éxito luchar contra las lágrimas que estaban mojando mis ojos de nuevo. Bueno, mira esto. O sea, las afirmaciones de Naho al Net... O sea, al mundo Netzer. Es que Netzer no sé muy bien qué es. Es solo el blog de esa chica... Sí, de esa chica medium, ¿verdad? Ahora sacará el tema de ¿Y por qué a ellas sí la recuerdan ya los demás? No, sí. ¿No te parece que sea extraño? La última entrada del blog era la que estaba detallando el ritual de esa chico para siempre. Pero ya sabíamos eso. No había actualizaciones después porque... Espera, ¿Naho no murió? Cierto. La delegada de clase afirmó y miró a mis ojos. Naho perdió su vida en Heavenly Host, justo como los demás. ¿Qué es lo que pasa? Pero... ¿Cómo puede ser eso? No sé. No sé. No sé. No estoy segura de la razón. Pero esto es una prueba. Prueba de que no todo el mundo que muere en la escuela es borrado de la existencia. Yo creo que en cierta manera Naho no fue borrada porque como puso lo del ritual de esa chico es una manera de extender más la maldición. Yo pienso que esa puede ser una razón por la que a Naho se la mantuvo, ¿no? No sé. Ese chico diría ¡Uy! Así viene más gente. A esta la dejamos. He mirado a su mentor, el señor Kibiki también. Él también murió en Heavenly Host, pero justo como Naho, también hay un gran... Sí, también hay muchos archivos de su existencia. Bueno, en el caso de Kibiki ya no sé decir. La verdad es que no sabía que de Kibiki también se sabía. Bueno, es lógico, porque Ayumi había hablado de él alguna vez, sí. Bueno, en el caso de Kibiki no sé, pero en el de Naho podría ser por eso, ¿no? Porque extendió más la maldición. Estaba literalmente al borde de Me Siento, acercándome más y... Sí, y escuchando cada palabra. Ella me miró con una sonrisa. Así que no perdamos la esperanza, ¿vale? Vale. Estaba llorando mucho ahora, y pobrecita. Pero por primera vez desde que volvimos podía ver la más mínima y vaga esperanza en la oscuridad. Sí, la más mínima luz de esperanza. No era mucho, pero era fácilmente las mejores noticias que había oído en dos semanas. Y me hicieron sentir mucho mejor. Incluso solo esta vaga pista... Sí, o sea, incluso solo esta vaga pista elevó nuestras oportunidades de encontrar algo en la familia Shinozaki que fuese importante. Al menos ahora sabíamos qué buscar. Llegando a Kishi, estación Kishi. Supongo que estamos aquí. Tío, estamos realmente... No entiendo muy bien qué significa esa expresión de Out in the Bonnie, ¿verdad? El aire se huele tan delicioso. O sea, huele tan delicioso. Es genial, ¿verdad? Y somos afortunadas de llegar aquí cuando aún queda un poco de luz, pero si es que se ve que es totalmente de día aún. Deberíamos encontrar la casa antes de que se... Sí, antes de que oscurezca. Sí. Vale, no sé si... No, no me muevo, vale. Esto era el final de la línea. Una comunidad de granjeros desolada, con nada sino granjas y campos tan lejos como el ojo podía ver. Solo había una carretera principal y debido a las montañas de esta... de esta... aldea pictoresca, si es... pintoresca, eso, mantenía una... Sí, mantenía una cuesta gradual todo el tiempo. Joder, qué coñazo. Es que en serio odio las cuestas, es que te cansas mucho más rápido, es como, ah, ¿cuándo va a acabar esto? No hay mucha gente alrededor. Sí, y estaba esperando que pudiésemos encontrarnos con uno de los... Sí, con uno de... de los granjeros locales, ¿no? Y preguntarles algunas cosas. He dicho preguntarles unas cosas porque iba a decir, preguntarles unas preguntas pero es que eso queda un poco mal, ¿no? En todo caso hacerles unas preguntas. Evidentemente la familia Shinozaki eh... o sea, o sea, han tenido a un montón de clut que no sé qué es aquí una vez y... o sea, y estaban... o sea, y tenían un alto estima, ¿no? O sea, como que eran importantes. ¿De verdad? ¿De verdad? Ya que tú eres también una Shinozaki me pregunto si tú tienes algún tipo de relación distante en común con ellos o algo. O sea, algún ancestro supongo que es posible pero hay un montón de Shinozaki en Japón, ¿sabes? Mmm, eso es cierto. Así que ¿estamos yendo por el camino correcto? Sí, creo que es por este camino pero sinceramente la... sí, la... ¿cómo se dice? La dirección que encontré no tenía una casa, sí, o sea, un número de casa así que no estoy totalmente segura. Oh, ¿pero qué hay de tu móvil? ¿No tiene esa cosa de... GPS? ¿No podemos usarlo para ver dónde estamos yendo? Y si no, Google Maps y ya está. Ya lo he intentado pero parece que no hay datos en este área. O sea, datos de mapa, vamos, archivos de mapa. Lo que es realmente bastante extraño. Si tú lo dices, parece que Naomi no sabe mucho del tema móviles. La carretera estaba pavimentada todo el camino pero estaba llena de grietas y agujeros resultando en muchas piedras pequeñas y parches de arena sonando debajo de nuestros pies y cuanto más oscuro se volvía más ruidoso se volvía el terreno aún. Me preocupaba un poco la idea de dos estudiantes en uniforme caminando por una extraña aldea desolada y desierta casi por la noche. siguen diciendo que se está haciendo de noche y sigue siendo súper de día en la imagen eso es que me hace gracia eso. Hey, de verdad creo que deberíamos parar y preguntar a alguien direcciones ¿qué te parece si vamos a esa casa? Ella estaba apuntando a una de las casas desoladas directamente enfrente nuestra suena bien se está oscureciendo después de todo miremos disculpe hola quizás no están en casa probemos en otro lugar vale pobrecitas que susto joder no me pongáis gritos si sonidos raros es que al final me pienso que hay un muerto ahí o algo eso me ha asustado ¿qué era eso? ¿qué? sí no me gusta esto alejémonos Dios mío ¿pero qué hay ahí? ¿lo que había en esa casa? sé que es un poco preocupante pero si no conseguimos algo de información nunca encontraremos el lugar así que vamos intentemos preguntar a esa esta vez estaba apuntando a una residencia cercana que se veía más más acogedora ¿no? más invitante como pone ahí vale con un tejado azul hola hola hay alguien en casa tenéis un bonito telefonillo ahí ¿por qué no le dais? sí pero pero abre la puerta que no te cuesta nada bueno he pasado sin querer el el diálogo anterior igualmente no veía nada que traducir o sea que buenas tardes señora estamos un poco perdidas y agradeceríamos mucho si nos pudieses ayudar a encontrar el camino podía ver la figura de una mujer de mediana edad a través del cristal de la puerta no estaba segura si de verdad iba a abrirnos la puerta dado que éramos extrañas y ella era por las apariencias una mujer sola en una casa desolada así que abierto ¿qué ocurre entonces? buenas tardes perdona que la molestemos tan tarde hemos venido desde Fujisawa y estábamos intentando encontrar una residencia concreta qué visitantes tan monas y viniendo o sea sí y haciendo todo este camino con el sol con el sol yéndose ya ni mucho menos o sea a ver cómo es la expresión bueno no me sale pero bueno sí viniendo ya con el sol gracias a Dios parecía una mujer mayor perfectamente normal y amable me puse al lado de la delegada y sí incliné mi cabeza en respeto entonces ¿a dónde estáis intentando ir? estoy intentando ir a esta dirección pero no tiene el número de la casa eso es todo lo que sé veamos ¿qué tenéis que hacer en la casa si no es aquí? pero ¿qué pasa? en realidad estamos investigando algo ¿verdad? oh sí es cierto es para un trabajo de la escuela el comportamiento de la mujer cambió en un instante ella se hizo o sea ella se hizo lo más grande que pudo o algo de eso y empezó a sí a echarnos de su casa directamente joder qué maleducada señora ocurre algo salid fuera 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 de aquí ¿qué? joder ¿de qué iba eso? solo ver las palabras casa sinosaki parecía que le habían llevado hasta el fin más profundo o algo de eso sería literalmente eso esto podría ser un problema el día estaba oscureciéndose rápidamente el cielo aún era azul por ahora pero se estaba volviendo más oscuro cada minuto que pasaba las luces de la calle estaban encendiéndose alrededor nuestra vamos a intentar encontrar otra casa debe de haber alguien aquí que nos diga lo que necesitamos sí eso crees esa mujer aún está ahí de pie justo dentro de la puerta sí vamos detrás de la puerta oh dios tienes razón por qué aún no se está viendo o sea joder la mujer stalker vámonos vale esto me está dando miedo también ella se veía como una mujer mayor tan amable cuando por primera vez abrió la puerta o sea sí cuando primero abrió la puerta pero ahora simplemente se veía amenazante el repentino cambio era casi sí aterrador ¿no? joder con la mujer ¿no? seis y media sí caminamos por un largo tiempo después de eso los campos y los árboles se estaban volviendo más abundantes mientras que las casas se estaban viendo mucho más raras de ver la la inclinación de la carretera también se había vuelto mucho más grande estábamos literalmente escalando una montaña ahora o sea y el poder encontrar la casa que buscábamos o cualquier cosa o cualquier otra casa parecía que estaba bajando con cada paso o sea el que bajas o sea es que la anterior decía o sea las probabilidades de encontrar la casa o cualquier otra estaban bajando cada vez más ah viene un coche cuidado Nakashima gracias nos pusimos contra el sí contra los raíles estos de seguridad y esperamos a que el coche que se estaba acercando por detrás pasase antes de continuar por nuestro camino y ahora se parará o algo sí lo sabía hey que hace un sí que hace una pareja de estudiantes en un lugar como este es peligroso estar caminando por la carretera ya sabéis si el pequeño coche se paró junto a nosotras y un hombre mayor sacó la cabeza por la ventana parecía del tipo sociable bueno que la mujer también lo parecía hasta que le dijeron lo de Shinosaki en realidad estamos buscando la residencia Shinosaki si tienes idea de dónde está ah vale vale este si nos lleva menos mal yo pensando a ver este ahora cómo se pone Shinosaki ah sí la vieja casa Shinosaki está por ahí en ese camino en lo profundo de las montañas justo adelante Shep me parece que este hombre es un poco el estereotipo de paleto de pueblo bueno eso es bueno hemos estado yendo por el camino correcto después de todo sí pero aún hay un camino hasta ahí si estáis cansadas de caminar puedo llevar o sea si o sea si lo que planeáis es ir caminando os va a llevar un buen rato no sé qué tenéis que hacer en un lugar como ese pero si queréis os puedo llevar bien la delegada y yo nos miramos a los ojos parecía un poco sospechoso y se estaba haciendo bastante tarde y y como suelen decir realmente no sé cómo es la expresión pero supongo que será algo tipo a caballo regalado no le mires el diente en plan de vamos a aprovechar no conseguiríamos otra oportunidad como esta así que le dimos las gracias al hombre mayor y nos subimos a su camión vale era un camión no un coche bueno los camiones se supone que que no son de tres asientos o sea el camión se supone que es de tres asientos pero está un poco abarrotado lo siento por eso está bien estamos muy agradecidas si siguiésemos caminando habría sido una o sea se habría se habría vuelto de noche antes de que lo supiésemos iba a decir pesadilla joder eso me pasa por no leer bien bueno yo no tengo nada que sí o sea yo no tengo nada que hacer en la vieja casa de Shinozaki en las montañas estos días ¿por qué estáis yendo vosotras allí? bueno no estoy realmente segura de cómo explicarlo digamos que hay alguna información que queremos intentar encontrar ¿información? sobre una enfermera que solía vivir allí hace mucho tiempo una mujer llamada Yoshia Shinozaki ah sí hace tiempo solía ser una clínica mucha gente iba ahí al tiempo o sea todo el tiempo pero nadie se acerca en mucho tiempo no tengo ni idea de qué de en qué estado estará ahora se les cae la casa encima seguimos conduciendo más y más lejos del camino de la montaña y cuantas más altos estábamos más si más duro se volvía el viaje claramente el mantenimiento de la carretera no era una prioridad aquí o sea con cuatro tiras o algo de eso en cuatro diferentes en cuatro diferentes elevaciones así o sea con las cuatro ruedas en cuatro diferentes elevaciones en cada momento todo el camión estaba así llegando a su límite vamos joder ahora se nos rompe el camión ¿estás bien? sí estoy bien solo me alegro de que estuviese llevando el cinturón joder es verdad que encima Ayumi no lleva cinturón ¿sabes? o sea Ayumi vuela Ayumi vuela por el cristal vale no no es que siendo Corpse Party me lo esperaría que Ayumi hay crash y sale volando por el cristal joder pobre Ayumi no que es mi favorita esto es la carretera ¿verdad señor? a ver ahora dónde nos está llevando el señor que ahora puede ser un pedófilo raro después el hombre mayor el hombre mayor estaba empezando a darme miedo no me extraña Naomi podía ver la cabeza de Ayumi dando botes de arriba abajo y honestamente sentía como que estábamos en un vehículo de runaway no sé qué se refiere o sea en un vehículo creo que se refiere en un vehículo huyendo como si estuviésemos huyendo de la policía y demás señor no estás yendo un poco rápido a ver si él está poseyendo a ese chico o algo de eso oh dios mío vamos a morir ¿qué está pasando? pero, pero, pero ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? mi corazón estaba a mil por hora eso era una persona en la carretera ¿verdad? tanto la delegada como yo estábamos pálidas las dos miramos al hombre mayor tengo miedo de cómo se va a ver el hombre está bien fuese quien fuese no le he golpeado ah, vale ¿qué? créeme si hubiese golpeado a una persona o un animal en la carretera habría hecho un ruido mucho más grande que ese ¿eso significa que ya lo has hecho antes? este hombre mayor parecía que se había vuelto un poco extraño también y como la mujer mayor de la ciudad él empezó siendo tan amable y tan sí, tan de ayuda joder yo creo que es Sachiko o algo ¿quién era el que estaba en la carretera? no lo sé hey, final de la línea no puedo ir más adelante con el coche vais a tener que bajaros os vais o sea os bajáis o queréis que os lleve de vuelta joder es que encima ir a es que encima ir a la casa esa siendo de noche como si ya de día te diese un buen presentimiento pensando que es la casa de esa chico ¿sabes? de noche será aún peor bueno antes de nada que se me ha olvidado traducir lo de antes bueno sí muchas gracias señor vale os estaré esperando solo o sea volved aquí cuando hayáis terminado no puedo dejar a dos chicas aquí solas después de todo bueno el hombre es majo ¿eh? muchas gracias por tu consideración vale ahora llegaremos a la casa ¿no? delegada ¿estás bien? eso dio miedo definitivamente había algo extraño en él pero dijo que nos esperaría así que creo que es una persona buena después de todo sí supongo que tienes razón el sol se estaba poniendo rápidamente sí o sea y la noche estaba llegando ¿no? rápidamente o sea y en la cima de esta de esta bueno carretera sí de este camino porque esto ya no es carretera estaba la casa y la clínica de Yosea Sinosaki pero si tenía una clínica ahí entonces para que trabajaba en el colegio oh mira está plano ahí adelante ese es el lugar por fin llegamos vale vale bueno justito entremos en la casa esto es no hay nada aquí en serio este pues siempre me pasa me pongo a hablar cuando no han terminado este tenía que ser el lugar el lugar donde estaba la casa Sinosaki pero ya no había ninguna casa aquí el edificio fue derribado y era simplemente un solar vacío y después de hacer todo este camino espera mira ahí ¿es eso un barn que no sé qué es o sea será una caseta o algo de eso ah sí caseta justo bueno siento mucho decir esto porque sé que muchos y yo soy la primera que tiene ganas de seguir y ver qué pasa pero lo voy a dejar aquí no me odiáis no os preocupéis ya en la siguiente ronda ya ya seguiremos con Book of Shadows y con este capítulo de Black Drive a ver si guarda lo único que bueno a ver si con un poco de suerte mañana también me dejan un rato de ordenador que me tocaría subir Toilet in Wonderland y después de Toilet in Wonderland iría Not Gonna Die después Xenoblade y luego otra vez Book of Shadows bueno lo único que eso con el tema de que no no tengo el ordenador todos los días pues no sé cuándo va a seguir ser los siguientes vídeos ni cuándo va a ser el siguiente de Book of Shadows y encima esta semana voy a empezar los exámenes y demás o sea que uff toda la vez en fin así que nada gente bueno espero que os haya gustado esta parte de Book of Shadows que básicamente ha sido el caminito hasta la casa y nada gente pues muchas gracias por ver comentad suscribíos y demás a ver si con un poco de suerte mañana me dejan otro rato y subo Toilet in Wonderland y nada adiós sí sentí a alguien agarrar mi brazo desde desde atrás manteniéndome sí o sea agarrándome hacia atrás ¿quién es? ¿quién es? no hay un no lo hagas no lo hagas delegada no lo hagas 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 ¡Gracias!